Hola que tal gamer como estas, hoy me encuentro con el Diego el gato básico que me va a ayudar a vencer a este jefe de la zona de prisión Primeramente pues hay que hacer la misión, en este caso este jefe se llama Cisne, es el nivel 240 Así que lo más seguro es que me den mi madre, no, es lo más seguro, no, así que bueno, hay que tratar de hacerlo de la mejor manera Este men va a ser mi asistente y si ves que alguien viene de metiche lo va a matar, vale, así que Diego por favor Si ves que alguien viene de metiche lo duermes A eso se le llama estrategia Porfa Ah, este men, por lo que tengo entendido, lanza telarañas y cosas por el estilo Ah, que paso, si lanza telarañas y cosas así Creo yo que ya tengo el nivel para vencerlo, pero aún así hay que aplicar las técnicas de Dark Souls, no Marica Marica Ah, yo también tengo poder, yo también tengo poder Pues veo que realmente su mecánica de ataque no es tan difícil, pero aún así, si les recomiendo que tengan asistencia de un compañero de nivel más alto Si es que lo quieren matar solito, ya que le pasó muchas veces que llegaba alguien y lo mataba Cielos, que macizo Y pues, si te dan la experiencia y todo, ¿no? Pero lo ideal es matarlo tú solito, ¿no? Hay que alejarnos un poquito Recordemos que él ya puede ocupar una fruta, que es la fruta de hilo Así que también, ojito con eso Vamos a darle otro ataque Y vamos a cargar las... En ese momento, Ciel sintió el verdadero terror Alá, sí, me iba a dar un buen puñetazo, ¿eh? Hasta se siente raro, tipo, como que... Ah, sí, utilizo su haki, miren Usted va a utilizar su poder de su fruta Acabas un poquito, hay que echar la brisa de hilo Alé, para poder... Creo que le pude haber dado un pequeño golpe Y vamos a activar nuestro haki Alá, hijo de su madre, se nos dio un buen golpe, ¿eh? Ya vamos ahí, un tercio de la mitad de este amiguito Y vamos a ver un poquito más Ya, vamos a la mitad Bien, ok, ok Ah, es que ves ataque, es que ves ataque ahí, ¿eh? Ojito con eso, bien Vamos justo a la mitad De 1.240 Lo malo es que no tenemos código por 2 Pero bien, no pasa nada todavía No pasa nada Opa, pues a ver, no, nada más Lo hicimos retroceder Y, oh, se sabe, pasa Alá, bien, me atravesó Ok, y la... ¿Sí le di? Ah, bien, sí le di, sí le di Vamos a hacer esto por ahora No, no te da tiempo por el enfriamiento De dar los ataques, ¿eh? La verdad está feo No te da tiempo por el enfriamiento A ver, vamos a ver otro ataque Lanzos de hielo Ok, eso está muy bien Ahora, una vez más El efecto de oleada de hielo Ya lo tenemos a un tercio de vida Vamos a darle ahora El golpe de espada de hielo Una vez más Y seguimos haciendo algo como circular, ¿no? Ya casi lo mató Viene a ver cómo iba la cosa A ver, todo va muy bien Ah, me dio un buen golpe No me mal Ya no es una insta kill Como pasaba antes Pero, la verdad Si te agarra con un buen combo Si te va a matar No, bien Ya se encuentra el robo Vamos a darle esto por aquí Me pude mover a tiempo El efecto de paja de hielo Ay, creo que también me la diago Ya le falta muy poquita vida Así que, ojito con eso Olé, el terreno Una vez más Oleada de hielo Y efecto de lanzas Una vez más Me aleja un poquito Vamos a usar el poder De la época glacial Que es el que tengo más No, bajo de hielo Bien Y época glacial Creo que se muere con esto Y ya con esto Vencimos Eres grande, Drake Al jefe de la zona de prisión La verdad que Bueno, no fue tan difícil Pero también quiero hacer a Diego Ya que él me estuvo acompañando Para que no sucedieran cosas feas Así que Diego Pues no sé ¿Quieres decir algo A alguien aquí en el chat? No sé Lanzar un poder o lo que sea Vamos a ver si dice algo Pues bueno No me queda más que agradecerle Por acompañarme Y también porque estuvo eliminando A las personas Que querían robarme a este jefe Cosa que pues bueno Pues no te dejan grabar ¿Vale? Bueno chicos Pues creo que no va a decir nada Simplemente lanzó un poder Nos vemos en la próxima Seguiremos avanzando en el juego Y a ver a qué zona Vamos en este momento Chicos Me despido Me llamo ZioCraft Y nos vemos En la próxima Me llamo ZioCraft Me llamo ZioCraft Me llamo ZioCraft Me llamo ZioCraft